Bienvenido, estás en PAN TV. Muy buenos días a todos los asistentes el día de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a este vigésimo tercer aniversario luctuoso de Manuel de Jesús Cloutier Maquillo. Para continuar con este gran homenaje, quiero cederle el uso de la palabra al licenciado Salvador Abascal para que dirija un mensaje. Hola amigos, amigas, panistas, y no panistas, ciudadanos del Distrito Federal. Me da mucho gusto, es una honra para mí, el que me haya pedido dirigirles algunas palabras en conmemoración del vigésimo tercer aniversario de la muerte de nuestro querido Manuel de Jesús Cloutier. Nuestro querido Maquillo. Y es que, pensando en su trayectoria, en su vida, de la que estuve cerca solo en una parte que fue casi la última, porque yo lo conocí en la campaña de 1988. Desde 1987 nos conocimos, siendo también yo candidato. Y el buen Maquillo tenía el don de gentes, tenía la capacidad para convencer, tenía la capacidad para hacerse querer como pocos hombres políticos, pocos hombres públicos han sabido hacer en este país. Sobre todo por su sencillez, su calidez, su franqueza, su apertura. Recuerdo que cuando un grupo de mexicanos, un pequeño grupo, logramos que el Maquillo pudiese tener una entrevista, o se le pudiese hacer una entrevista en Televisa, tal como se le había hecho a Carlos Salinas de Gortari, en una hora triple A, y de una hora de duración, estos mexicanos que logramos esto, éramos muy pequeños, formamos aquel famoso grupo de RECAP, la resistencia pacífica. Y recuerdo muy bien que cuando finalmente, por un boicot verdaderamente bien organizado, una resistencia civil, tal como marcan los cánones, con un boicot a Pedro Domecq, finalmente, logramos con Antonio Arisa, con el güero Arisa, que nos concediera Televisa, que es ahora para el Maquillo. Y fueron a hablar con él, Rodolfo Bermejo, y nuestro querido amigo, Raimundo Gómez. Y le hablamos por teléfono, y llegó a México dos días antes del programa de televisión, de su entrevista, y entonces le dijimos, oye, Manuel, es necesario que te preparemos para la entrevista. Y dice, Manuel, no necesito ninguna preparación, si me preparan yo no voy a ser yo mismo. Pero es que Manuel, mira, por lo menos ve la entrevista con Salinas para que vea lo que van a preguntar. Dice, no me interesa, no me interesa, y me han comentado algo. Pero si yo veo, me voy a transformar en lo que yo no soy. Yo quiero ser yo mismo, quiero contestar espontáneamente a lo que me van a preguntar. Así es que les voy a suplicar que no insistan en prepararme, porque no voy a aceptar ninguna preparación, y voy a llegar así, con Ricardo Rocha, en el Canal 2, y sin ninguna preparación van a ver ustedes que voy a hacerlo muy bien. Espero que me acompañen ahora más en este momento a Televisa, para sentir la solidaridad de mis amigos. Y así fue. Quienes recuerdan aquella famosa entrevista, deben recordar también que a cada pregunta que le hacía con malicia Ricardo Rocha, él contestaba con una franqueza extraordinaria, y se fue ganando a la gente. A tal punto que provocó un fenómeno extraordinario, como no se había producido en México antes de él. El valor del maquillo es la transformación de México, porque fue una transformación no del Partido Acción Nacional, ciertamente mucha gente entró a Acción Nacional, gracias al maquillo. Muchísima gente de bien, porque entonces no era por el triunfo, por lo que se llegaba, era para trabajar, era por el ideal, era por la ilusión de ver un país mejor, como maquillo lo había soñado. De tal manera que no fue un triunfo del PAN, fue un triunfo de México. Claro, el PAN, como instrumento, como debe seguir siendo un instrumento de los ciudadanos. Y cuando esto sucedió, y el maquillo transformó sin odio y sin violencia a este país, porque así lo hizo, porque dio el ejemplo, vinieron las elecciones y no podemos saber, jamás podremos saber, quién ganó esa elección. Quiero decirles que yo estuve presente en el momento, en la decisión de Diego Fernández de Ceballos, de quemar los famosos paquetes electorales. Y fuimos un grupo también de diputados, muy pequeño, al que consultó, y que quedamos de acuerdo en que se quemaran los paquetes, porque dijo Diego con toda razón, si hay, si han permanecido tanto tiempo en los sótanos de la Cámara de Diputados, y sabemos cómo se empollan campaña tras campaña, y elección tras elección, los paquetes electorales, y salen resultados distintos a aquellos de la voluntad popular, seguramente, con el resguardo del gobierno, estos paquetes ya cambiaron y se ajustaron al triunfo de Salinas de Gortari. De tal manera, que si lo sacamos para volveros a contar, como dicen algunos, incluso priistas, que había que hacerlo, validaríamos históricamente el triunfo de Salinas. Y no queremos validar el triunfo de Carlos Salinas de Gortari. De tal manera, es mejor quemar los paquetes y que nadie sepa nunca más quién ganó la elección. Pero yo sé quién la ganó en el ánimo del pueblo y fue el Maquillo. No fue posiblemente los votos Cárdenas pudo haber ganado, cualquiera de los tres. Pero en el ánimo de la gente fue el Maquillo, el que dio el mejor ejemplo. El que fue líder, el que fue el símbolo, el que fue verdaderamente el héroe de esa batalla democrática. Y por eso hoy me honro muchísimo el haber comentado con ustedes estas pequeñas anécdotas y manifestado mi sentir de aquel entre aquel que fue mi buen amigo don Manuel de Jesús Clutill. Muchas gracias. Gracias al licenciado Salvador Abascal y a continuación a nombre del maestro Juan Dueñas Morales presidente del PAN en el DF me permito dirigir un mensaje. Mi lucha no es para que tú creas en mí y en mis sueños sino para que tú creas en ti y en tus sueños y luchas por ellos. Cuando hayas aprendido esto habrá terminado la misión de Maquillo. Saludo con afecto a las personalidades que se encuentran el día de hoy a los diputados federales Fernando Rodríguez Doval Jorge Sotomayor también a nuestra senadora Mariana Gómez del Campo también a nuestra primera dama en México Margarita Zavala muchísimas gracias por estar aquí Margarita y sobre todo a la familia de Manuel Clutill. Bravo, bravo Conocer nuestra historia como sociedad es fundamental porque nos da raíces nos enseña a identificar errores para no repetirlos pero también para identificar nuestros aciertos y seguir trabajando en ellos para hacerlos inmensos conocer la esencia de nuestros líderes nos da la oportunidad de tomarlos como ejemplo de humanidad y generosidad lo cual nos ayuda a ser mejores hombres y mujeres hoy no solo estamos aquí para honrar la memoria de un hombre ejemplar estamos aquí para recordar la pasión que nos mueve a seguir luchando eso nos lo transmitió Manuel Clutill del Rincón Maquillo hombre que nos dio lección de sencillez espontaneidad y hombría resulta increíble ver la grandeza de los hombres cuando ya no están entre nosotros es como si una estela de luz hubiese quedado plasmada en el firmamento así sucedió con Maquillo puesto que él nos continúa dejando lo más valioso de su ser nos deja su esencia nos contagia su pasión por el país en acción nacional hemos vivido diferentes causas causas que requieren de una constante lucha sin embargo lo que hemos aprendido es que la lucha más importante es contra nuestros prejuicios ambiciones y soberbia que oscurecen y manchan la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo Maquillo honró esta organización permanente de todos aquellos que sin perjuicios ni resentimientos ni apetitos personales quieren hacer valer la vida pública su convicción en una causa clara definida consciente con la naturaleza real de la nación y conforme con la dignidad de la persona humana Cloutier con su ejemplo nos mostró un horizonte en el cual todos los hombres que invierten pasión y constancia pueden hacer lo imposible lo posible de Maquillo hemos aprendido también que la justicia va más allá de la definición de dominicio urteano constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho gracias a él hoy muchos jóvenes adultos y adultos mayores vivimos enamorados de nuestro país vivimos enamorados de nuestro partido porque hoy y siempre estamos convencidos de que Acción Nacional es la base para la construcción de un mejor país Manuel Cloutier del Rincón también conocido como un soldado de la democracia en la cual la democracia se necesita para que las decisiones no se impongan desde arriba sin consulta sino que nazcan desde abajo desde la enorme energía creadora de todos los mexicanos la democracia firma la igualdad esencial de todos nosotros defiende a rajatabla que hay un momento que ha costado enorme sacrificio y esfuerzo conquistar en el que todos los ciudadanos tienen el mismo peso político y el mismo derecho de influir en las decisiones de la comunidad nacional la democracia es un quehacer la democracia es una cosa que hay que hacerla la democracia es como el amor hay que hacerlo todos los días nos reafirmó que la dignidad no tiene precio nos demostró que hay hombres que son como los toros de lidia que cuanto más los pican más se envisten quiero mencionar una vez más la frase con la que comencé este discurso mi lucha no es para que tú creas en mí y en mis sueños sino para que tú creas en ti y en tus sueños y luches por ellos cuando hayas aprendido esto habrá terminado la misión de Maquillo hoy digo a Maquillo donde quiera que se encuentre tu misión fue triunfante tu misión fue la semilla que hoy culmina en un inmenso bosque porque hoy gracias a tu pasión que siempre nos has contagiado somos mejores hombres y mujeres hoy nuevas generaciones aprenden de ti hoy tenemos la dicha de transmitir tus enseñanzas ahora estamos más que convencidos de seguir luchando por un país cada vez mejor seguir luchando por los ideales que nos han heredado nuestros fundadores nuestros líderes a no bajar la guardia a no cansarse porque somos jóvenes de mente y corazón como Maquillo lo decía los jóvenes cambiamos los viejos ya no cambian estamos convencidos que como militantes simpatizantes del partido acción nacional queremos reclutarnos al ejército de la democracia queremos ser soldados de la democracia porque sabemos que solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar y nosotros no nos rendiremos porque solo vale la pena vivir por lo que se está dispuesto a morir nosotros vivimos por la pasión que nos mueve el país que le dejaremos a nuestros hijos y moriremos por este hermoso país que será la cuna de nuevas generaciones donde se regocije una patria humana y generosa y una vida mejor y más digna para todos gracias Maquio a continuación le voy a ceder el uso de la palabra a Lorena Cloutier por favor Lorena buenos días a todos que Dios te bendiga y no te deje caer en el pecado de todos los que llegan a tener el poder te lo ruego mucho ojo con eso no lo olvides como verás le temo más al triunfo que a la derrota y es por eso por el cambio que hay en los que alcanzan el poder así lo expresó mi abuela Cristina a su hijo Maquio antes de las elecciones de 1988 hoy nos hemos reunido nuevamente el primero de octubre para recordarte a 23 años de tu muerte muchos de los que estamos aquí seguimos lamentando tu partida y deseando que hubieras continuado tu lucha que algunos podrían pensar que quedó inconclusa pero no fue así tú tenías una misión tú cumpliste como mexicano como padre de familia como empresario como miembro de una comunidad como católico sabías que nos pedirían cuentas por lo que hicimos pero también por lo que dejamos de hacer habiendo podido hacerlo esa fue una de tus enseñanzas nos dijiste que siempre habías actuado razonando lo que hacías sin dejarte influir por el miedo y la conveniencia y guiándote por la convicción razonada y esas solamente son nuestras convicciones a 23 años de tu partida en México se escribe una nueva historia la alternancia vuelve a ser fruto de un proceso electoral donde es costumbre que siempre haya cuestionamientos pero donde tu lucha ha rendido frutos hoy no imaginamos unas elecciones sin credencial para votar con fotografía con domicilio con un padrón con fotografía con un órgano electoral independiente como el instituto federal electoral y con organizaciones cívicas y sociales que se hacen presentes y alzan la voz todo esto que fue parte de tus luchas y de tus logros México no puede ser el mismo no puede regresar al pasado y no permitiremos que los nuevos gobernantes quisieran regresar al autoritarismo al abuso del poder al paternalismo a la complicidad a la corrupción eso no volverá a suceder porque los mexicanos ya no somos los mismos tu ejemplo y tu lucha no quedarán en el olvido si bien es cierto que nos falta construir más ciudadanía que nos falta mayor participación de la sociedad y mayor compromiso de los ciudadanos los que estamos de pie seguimos tu ejemplo tu pasión tu entrega hoy más que nunca los ciudadanos debemos retomar el papel que nos corresponde en la vida política de nuestro país y de en el aspecto social que muchos rezagos todavía están pendientes los partidos políticos deberán renovarse y entender cuál es su misión la de ser un medio para servir para dignificar la política y para establecer políticas públicas que generen mejores oportunidades para todos y deberán dejar de un lado sus intereses personales y de grupo para buscar el interés general de la nación garantizar la seguridad de los mexicanos generar las condiciones de crecimiento y desarrollo para todos y trabajar con responsabilidad y honestidad por el bien común y como parte de este proceso no podemos olvidar el pasado debemos conocer la historia para aprender de ella por eso es importante conocer la vida y la obra de Maquillo por eso agradezco al partido acción nacional que organiza este evento y nos dé la oportunidad de expresarnos por eso los invito a que profundicemos en ella el propio don Luis H. Álvarez en su libro Medio Siglo nos narra cómo se desarrolló esa campaña política de 1988 cómo hubo una total coordinación entre la dirigencia del partido y el equipo de campaña cómo se tomaban las decisiones buscando el bien general y no el de unos cuantos cómo se ponían de acuerdo para sacar adelante las reformas electorales cómo se tenía que estar en diálogo constante con todos los partidos políticos y actores sociales para lograr que se fueran dando los cambios necesarios y que lográramos la democracia en nuestro país ahí está la historia hay que conocerla y aprender de ella como partido político no debemos olvidar nuestra misión hay que tener muy claro el fin para diseñar el buen orden de los medios don Luis nos recuerda que Acción Nacional es y será un buen partido político como sean buenas y rectas las conciencias de sus miembros ahí tenemos una tarea por hacer no podemos dejar un lado los principios y valores para acceder al poder no podemos ser gobierno sin cuidar que nuestros representantes actúen con rectitud de intención con honestidad y con deseos de servir por eso tenemos que fijarnos bien al elegir nuestros candidatos y a nuestros gobernantes nadie ha dicho que ser gobierno es una tarea sencilla ni ser oposición responsable pero no debemos dejar de serlo esa debe seguir siendo nuestra función y el motor de nuestras luchas y que sigamos recordando a Maquillo en nuestras acciones siguiendo su ejemplo y dando ejemplo a los que vienen atrás quiero recordar las palabras de don Luis Álvarez al momento de expresarse después de la muerte de Manuel Cloutier cuando un hombre vale cuando un hombre hace de su vida una obra de entrega plena cuando un hombre convierte su tiempo en tiempo para los demás en tiempo para su patria y en tiempo para el tiempo de todos los hombres ese hombre derrota la muerte la derrota porque su ausencia se vuelve presencia permanente inspiración constante y modelo a seguir amigos panistas ciudadanos compañeros he querido compartir con ustedes estas reflexiones con el propósito de invitarlos a hacer un compromiso que nos pongamos a trabajar de manera honesta responsable y solidaria por el bien común de nuestro país cada quien en la trinchera que quiera en el partido político en la organización ciudadana en la escuela de nuestros hijos en las fundaciones en las organizaciones de la sociedad civil en la iglesia en nuestra casa en nuestra empresa donde podamos influir empecemos por poner el ejemplo con rectitud de intención y el mensaje de maquillo entonces si lo mantendremos vivo muchas gracias gracias por acompañarnos en pan tv